El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Los rituales son ceremonias que persiguen diferentes objetivos. Hay rituales iniciáticos, de invocación, de agradecimiento y hay algunos que persiguen la concreción de actos mágicos. El acto mágico sucede cuando la conexión con el plano superior o astral interfiere el plano de la realidad para conseguir el fin material o espiritual propuesto. El acto mágico es la voluntad de un operador, un mago, sobre una acción, es una acción sobre la vida de otro, que está totalmente perturbada. Pero tal vez el camino que tiene que hacer esa persona para lograr lo que viene a buscar sea por otro camino, es decir, tal vez para encontrar un hombre tenés que saber qué clase de mujer sos y qué clase de amor te merecés. Es decir, tenés que hacerte responsable, que no es nada más y nada menos que hacerte responsable. Es decir, si yo ayudo a una persona porque sí, porque me lo viene a pedir, yo estoy transgrediendo una ley, yo estoy transgrediendo una ley, porque yo no sé por qué esa persona está como está. Entonces el trabajo mío es desmenuzar. Si hay una interferencia externa, si está siendo víctima de fuerzas externas, ¿en qué momento de su debilidad permitió que esa fuerza entrara? El mago considera el universo como un ser vivo, cuya apariencia visible oculta la verdadera naturaleza de los poderes que lo controlan. El mago tiene dos creencias sobre esto, que es decir, que puede de alguna manera interferir en esas leyes, conociéndolas, mediante técnicas, y formar un efecto dominó. Es decir, si interfiere en un punto puede afectar el otro. Eso por un lado. Y por el otro lado, también existe la creencia en que genios o espíritus elementales, de alguna manera, mantienen este cosmos relacionado y crean estas leyes. En este caso, lo que tiene que hacer el mago es, de alguna manera, extorsionar a estas divinidades para que éstas le puedan dar el efecto que él desea. Veamos a la magia como una gran red energética, una tela de araña enorme energética, en la cual, si yo corto un hilo de esa tela araña, en algún punto, esa tela araña se va a encoger. ¿Qué quiero decir? Es que estamos cambiando cosas de la realidad, de la realidad tangible a través del acto mágico. Y que toda causa, o sea, todo acto que hacemos, tiene su consecuencia. Para mí el acto mágico sería llegar a crear lo que uno está buscando a través de la propia voluntad, a través de la concentración, a través del deseo, deseo en relación a la voluntad. Hablo del deseo, no del desear por desear que era el algo, o sea, tiene que estar las dos cosas vinculadas. El deseo, por un lado, la voluntad como disparador para que eso ocurra, y la visualización como proyección de lo que quiero que ocurra. Diseño de un ritual personal Objetivo ritual El concepto de ritual es infinito. Todos somos capaces de diseñar nuestros rituales personales para que nos ayuden a relacionarnos con nuestras propias creencias y sobre todo, para aumentar nuestra energía interior. ¿Por qué elegimos realizar un ritual? ¿Qué cambio creemos que necesitamos efectuar en nuestras vidas? ¿Puede el problema resolverse por otros medios? ¿Es ese objetivo realmente beneficioso para nuestro desarrollo espiritual? Deberemos crear en nuestra mente una clara imagen de lo que deseamos alcanzar. Sanarnos, sanar la tierra, ayudar espiritualmente a otro, armonizar nuestras relaciones, profundizar nuestra comprensión espiritual. Es conveniente escribir claramente nuestro objetivo. ¿Quién o quiénes participarán del ritual? También debemos preguntarnos, ¿queremos que otras personas participen en él? ¿O será algo totalmente personal? Si elegimos crear un ritual grupal, ¿a quién invitaríamos? ¿Nuestra pareja? ¿Amigos cercanos? ¿Parientes? ¿Qué rol cumpliría cada uno de ellos? Porque sin claridad de objetivos, los elementos rituales sólo pueden diluirse. Magia Magia El temor a los incontrolables fenómenos naturales fue lo que animó a los hombres primitivos a buscar en sus ritos o manifestaciones contactarse con lo que consideraban fuerzas ocultas. Con la aparición de las primeras civilizaciones, las prácticas mágicas comienzan a ordenarse y sistematizarse. Magia Sumeria Dominar a los demonios Se podrían rastrear los orígenes, o uno de los orígenes por lo menos, de la tradición mágica occidental a la magia sumeria. Tenemos que pensar que esta civilización se desarrolló en una zona sumamente inhóspita, en una zona rodeada por desiertos y un clima sumamente difícil, sumamente complicado. Esto obligó a sus habitantes a comenzar a observar la naturaleza, a tratar de prever y dentro de lo posible modificar los eventos. En esta observación de la naturaleza también empezaron a observar los cuerpos celestes, sus regularidades y empezaron a deificar a estos cuerpos, a transformarlos en dioses y a estudiar sus movimientos, las matemáticas celestes, dando origen a lo que ahora conocemos como astrología. También desarrollaron un sistema mágico, donde el objetivo principal era intentar dominar este mal a su alrededor, a través de exorcismos, a través de conjuros, para recordarle a los dioses constantemente el pacto que habían realizado con la humanidad, para no dejarlos caer en manos de los antiguos. Los antiguos eran para los sumerios la encarnización o representación de las fuerzas del mal, a quienes encomendándose a las deidades benéficas había que combatir. Podemos encontrar o podemos ver la alta religiosidad que tenían estos pueblos, la devoción a las dioses, pero también encontramos muchas descripciones que tienen que ver con la adivinación, con los oráculos, con preguntar a las estrellas y también con relación a la hepatomancia, es decir, con relación a poder ver el futuro en el hígado de animales. Los sumerios y luego los babilónicos, que heredaron su religión, tenían un cosmos mágico muy abundante, muy rico. Ellos creían en espíritus de genios, genios que eran buenos y genios que eran malos. Por ejemplo, ellos pensaban que si una persona era enterrada de una manera en la cual no cumplían los rituales prescriptos, el espíritu de esa persona podía volver en forma de una especie de genio maléfico y podía hostigar a los vivos. O que podía quedar viviendo en las lápidas o en las ruinas o en los desiertos. Los sumerios consideraban que estos demonios podían meterse dentro de las personas y por lo tanto necesitaban realizar exorcismos para poder echarlos de ellas. También realizaban rituales para sustentar o para mantener la fertilidad de la tierra. Rituales que se realizaban generalmente en público o que a veces tenían un carácter más privado como en el caso de las doncellas previas a casarse que debían servir para una noche en el templo de una de las diosas que era Ishtar. Se realizaban antes de la primavera ciertos rituales orgiásticos entre las doncellas. Se decía que toda doncella debería por lo menos una vez prostituirse ritualmente. O sea, socialmente en aquel tiempo era bien visto. Por lo tanto, las doncellas pasaban una noche en el templo para poder ser fecundadas por el dios. Al otro día, muchas de ellas quedaban encintas. Evidentemente, algún extranjero o algún sacerdote contribuía a los servicios del dios y el hijo que ellas iban a tener alrededor de un tiempo era justamente la bendición de la divinidad. Por lo tanto, en su mentalidad cíclica ellos deberían reintegrar al infante y al dios mediante una inmolación que se realizaban al dios Baal o al dios Molo. Restituir la sangre a la tierra de esa manera reactivaba sexualmente a los dioses cananeos. Entre ellos Baal y Astarte para que mediante esa orgía mítica y esa orgía llevada al ritual pudieran de alguna manera ayudarlos como por magia, por semejanza para que las cosechas pudieran crecer ese año. Los sumerios y por ende la tradición así babilónica estaba muy versada en todo lo que es la magia de los números. Ellos consideraban que cada una de estas deidades cada uno de estos dioses tenía un número que lo caracterizaba. Tradición que después vamos a poder encontrar en todo lo que es la gematría o numerología de tipo cabalística. Los demonios eran caracterizados por cifras quebradas o por fracciones mientras que los dioses eran caracterizados por números enteros o perfectos. Aquel que tenía no solamente el nombre del dios en su poder sino también el número del dios podía llegar hasta cierto punto lograr que el dios lo escuche. También los sumerios reconocían la existencia de siete demonios estelares que eran malignos que se oponían a su vez a los siete espíritus estelares. Tenemos que entender que para ellos estos siete espíritus eran los siete planetas conocidos en el mundo antiguo hasta el momento. Esta tradición de oponer un espíritu planetario bueno con un espíritu planetario malo se conserva incluso actualmente en la práctica de la geomancia. Es un sistema de adivinación que se da a conocer en Occidente aproximadamente en el siglo XIV. Los seres benéficos eran entidades que se representaban con cuerpo de toros alados rostro humano barbas rizadas y se ubicaban como demonios protectores en la entrada de los templos o al pie de los tronos. Los demonios malignos podían tener configuraciones femeninas y algunos formas de perros sin boca. Estos seres nefastos que habitaban en tumbas antiguas eran demonios que vagaban aterrorizando a sus víctimas. Es importante recordar que si bien la postura del habitante de la Mesopotamia en general ante sus dioses era de cierta expectancia de cierta plegaria se había desarrollado toda una casta digamos de hechiceros y hechiceras que se dedicaban a lo que uno podría llamar en la actualidad la magia negra esto es al dominio y control de estos espíritus malignos para sus propios fines. Es ahí también donde todos los exorcismos invocando los dioses superiores tenían una gran importancia dentro de la vida de estos habitantes. magia lunar luna menguante es el periodo demarcado entre la luna llena y la luna nueva buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos por ejemplo hábitos indeseables proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin magia magia una de las fuentes más importantes de exorcismos conjuros e invocaciones es el misterioso libro sumerio del necronomicon del necronomicon lectura del conjuro del dios del fuego espíritu espíritu del dios del fuego recuerda jibil espíritu del dios del fuego recuerda jirra oh dios de la llama recuerda levántate levántate oh dios del fuego jibil en tu majestad y devora a mis enemigos quema al mal y al maligno quema al hechicero y a la hechicera abrázalos quémalos destruyelos consume sus poderes llévatelos lejos levántate espíritu del fuego te conjuro el necronomicon una guía al feudo de los muertos es un volumen escrito en damasco en el siglo octavo después de cristo por una persona llamada abdul alas red el árabe loco este libro es aún utilizado en la actualidad por muchos ocultistas para lograr comunicarse con estas antiguas y aterradoras deidades ¿por qué el interés por la magia se ha mantenido hasta la actualidad? ¿qué es lo que buscan en ella sus distintos practicantes? la ciencia está dando respuesta está dando respuestas muy secas muy áridas sumamente materialistas con una visión que es muy alienante en cierto sentido de un montón de partes del ser humano o sea da una visión la típica visión muy mecánica de las cosas no es cierto no por nada muchos de los científicos que están en las nuevas corrientes científicas tienen o tienden a tener cierta relación si no con el esoterismo que tal vez es una pretensión muy grande pero sí con filosofías orientales con tendencias místicas pero creo que la ciencia tradicional la que en general todo es la que se distribuyó culturalmente dio respuestas muy secas y muy como que el mundo pareciera ser una gran cuestión material mecánica en la que no hay mayor sentido no hay mayor poder no hay mayor magia no hay mayor luminosidad como quizá diría Jung que no sé que la matemática que la economía que la causa y efecto lineal y la vida de las personas se va secando de alguna manera la magia es una forma de mi vida porque vengo de una familia de bueno de brujas se podría decir con ese nombre y la magia influyó en mi vida de esta manera creo que desde que nací nunca para mí lo que veía era como se veía para otros entonces yo tuve que hacer una adaptación al revés digamos yo tuve que comprender la realidad cotidiana para poder unirla a una cotidianidad mágica donde en realidad había otros conceptos habría otra forma de ver la vida había ritos las relaciones y los vínculos eran distintos entre madre hija hermana amigos eran todos amigos del espíritu digamos entonces la magia influyó en mi vida fundamentalmente primero como una gran crisis ¿no? porque fue muy duro pero cuando encontré el sentido propio personal mío que fue escuchar al otro yo comencé a comprender la magia cuando empecé a darme cuenta que eso que era la magia ese conocimiento que yo tenía podía aliviar el dolor de otros y sigue siendo lo mismo o sea no cambió para nada eso creo que la mayor felicidad que puede vivir una persona que conoce la magia es ayudar ¿no? ayudar con con la limitación humana que uno tiene pero dar este un rito dar una palabra entender una realidad como la persona no lo puede entender eso para mí fue y sigue siendo la magia ¿no? iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico dentro de un interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video